Desde el año 1990 se fundó la Escuela del Quemado en Cajón de Pérez Celedón. Actualmente cuenta con 125 estudiantes que se vieron beneficiados con esta nueva obra. Viene a cubrir una serie de necesidades en cuanto a infraestructura se refiere. Ya con esta nueva infraestructura podemos mejorar la calidad de la educación y brindar un servicio a la población de nuestra comunidad. El costo de la inversión alcanza los 176 millones de colones y dentro de las mejoras destacan la ampliación de aulas y su comedor. Ahí quiero brindar un agradecimiento a las autoridades del gobierno y en especial a don Marco Tulio por la gran visión, compromiso y gestión que han hecho posible este excelente proyecto para nosotros. Se construyeron ocho aulas académicas, la dirección y se remodeló completamente lo que fue el comedor. En la actividad estuvo presente el viceministro administrativo del Ministerio de Educación quien indicó que para el gobierno la educación sigue siendo prioridad y que están trabajando fuertemente en el reto de la mejora de infraestructura de los centros educativos. Se hace presente una política de Estado que afirma la importancia de la educación y con ello el gobierno es totalmente consistente con la tradición que ha sido clara en nuestro país. Desde sus orígenes, Costa Rica, nuestros líderes, definieron a la educación como el motor fundamental para alcanzar un desarrollo justo, un desarrollo equitativo, un desarrollo personal. Costa Rica hoy dice sí a la educación, sí a la inversión pública. Y eso, de nuevo, debe ser motivo de orgullo. Con cada inauguración de un centro educativo nosotros sentimos esa especial alegría, pero también sentimos la necesidad de avanzar todavía más. Agregó también que es importante que los estudiantes, así como el cuerpo docente, velen por el cuidado de su centro educativo. Guillermo Jiménez, profesor de inglés de la institución, dice que están muy agradecidos por el apoyo obtenido por parte del gobierno y que esta renovación llega con el 25 aniversario de la institución. Agregó que gracias a esta gran inversión sus alumnos disfrutarán de un mejor ambiente educativo. Este año es el 25 aniversario de esta institución y en este año se logró volver a construir por las gestiones que hizo el director y la Junta de Educación. Y estamos muy orgullosos de poder estar en una institución como esta y que los niños puedan disfrutar de los beneficios de tener muebles nuevos, instituciones nuevas. Por su parte, los alumnos se notan incentivados a seguir con el estudio en un lugar tan agradable y expresan su alegría. Muy bien que un pueblito tan pequeño tenga una escuela tan grande, tan bonita, excelente para que los demás niños y muchachos vengan aquí a la escuela y vengan a estudiar. Como parte de la fiesta de inauguración, la banda de la escuela realizó su participación. También se presentaron los alumnos que conforman la chimichanga, la banda que utiliza instrumentos musicales con artículos reciclados.